Daj, ayim, chet, amut, alef, al comienzo perec nuevo, perec shemini. Compramos, si hay otras oportunidades en donde más se explashó, la gemara sobre este tema fue en Masechet Yvamot. De Masechet Yvamot, y se installó bastante sobre el concepto de Nixet Son Barzel y Nixet Melo, que vamos a volver a repetir, ahora viene cuál es el concepto, para que se pueda entender más correctamente la gemara. Dijimos que la mujer, cuando se casa puede ser que ella ya tenía sus propios bienes y pertenencias de ella propia. ¿Bien? ¿Qué estatus pasan a tener estas pertenencias cuando se casa? ¿Bien? Y entra en Masechet Yvamot. Entonces, Jajamim, ahí la Mishra Masechet Yvamot, nos diferenció en dos tipos de bienes. Como dijimos, uno que lo llamamos Nixet Son Barzel, bienes, vamos a decir, rebaños de fierro, exacto. Son Barzel, rebaños de fierro, que piruyó Sheldabar, son bienes que pertenecen a la mujer. Que esos bienes, ¿por qué no sabemos que son Barzel, que somos así de fierro? Porque esos bienes que la mujer trajo cuando se casaron, vamos a decir, los detallamos en la Ketumbá. Los detallan en la Ketumbá y sobre ellos él asume toda responsabilidad. Cualquier cosa que le pase, él se hace responsable de todos esos bienes que ella da. Ahí, la John que le debe sonar un poquitito en la mente, que escucha cuando se hace la lectura de la Ketumbá. Y pejetú, pejetú no, sirve y no tirú, tirú no. Esa frase que se escucha ahí, cuando lees la Ketumbá, que no saben lo que están diciendo. A uno no sé, creen que está diciendo la tefilada, la celular, no sé qué creen la gente que está diciendo. Están haciendo los compromisos, es decir, las obligaciones y derechos que él está asumiendo. Excepto en Barzé, son los bienes que ella anotaron, que ella trae y que él se compromete a devolvérselo. Y si llega a faltar el bien, porque pasó, accidente, lo que sea que desapareció, él se hace cargo de reembolsar. Porque no es de él, no es del hombre. Él los usa. Él los usa. Claro, él los usa. Es anotado justamente y los que lo anotan para que quede asentado. Esto es mío. Vos lo usas, todo lo que quieras, todo es muy bonito, pero esto es mío. Tu pareja que disfrutó el departamento. Voy al alquiler. Pero si no me nace incendia. El departamento sigue estando. El departamento sigue estando. ¿Qué pasa si una persona pidió prestado un auto? Pediste que te peste en un auto. ¿Está bien? Te peste en un auto. Lo dejaste estacionado. ¿Sí? Tuviste la mala suerte. Huracán. Se cayó un árbol. Lo hizo. Sí, lo hizo a Nico. Quedó acordeón. Fainá que lo he hecho la mala. ¿Sí? ¿Y este estado siniestro? ¿Por qué no tenés que pagar? ¿Qué hiciste vos? El hecho de que vos asumís una responsabilidad que yo te voy a devolver. ¿Vos me lo haces y te tengo que devolver? ¿Sí? ¿Vas a hacer lo que se ha pasado y te tengo que devolver? ¿Eh? ¿Y puede, por ejemplo, no tomar lo que vas a tomar la urbana? ¿Sí? ¿Qué es lo que vas a tomar la urbana? Sí, es que... Sí, entonces... Ahí se me van a tomar la que tumba. Yo no lo hago nada, yo qué es lo que vas a tomar. No podés pasar el día porque te soplan en el departamento. No podés pasar el día porque te soplan en el departamento. Nunca lo sé. Sí, también lo sé. A partir de dos ya no son nuevos sitiales. Sí, sí, parece que está incluido en el prensa de sitiales. Más divertido al margen, para que ninguno de los dos se ofenda. Ninguno de los dos vino todas las semanas y se supone que ya sabía que vinieron los dos. ¿Ah, sí? Coincide. No importa, ¿eh? No importa, ¿eh? ¿Cómo están en el prensa de? Manuel, ya no sé. Entonces, estos son los que están asentados ya en la que tumba. ¿Bien? Después tenemos los que están asentados ya en la que tumba. Porque esos bienes no quieren que el marido, por decir, le lleve parte de lo que dicen eso. No. Los frutos tienen. ¿Sí? Porque en el inicio no tiene parte. ¿Qué quiere? No, a mí. Vale, gracias. ¿Qué quiere decir, Badale? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? No lo declara porque el hombre no ha sido tan poco responsabilidad. Pero entonces no hay diferencia. Hay diferencia. Lo dijimos, en el exceso más de él, el hombre toma responsabilidad. Alguien tiene que devolvérselo. Hasta incluso si los vendió, también le decimos, ahí, Marcelo, que te llamó, que la venta de él puede ser válida también. ¿Sí? ¿Y los detenidos de los frutos va? ¿El exceso más del sí? El exceso más del sí. El exceso más del sí. Y el marido no tiene el poder de venderlo. Pero se dificulta a las perosas. Las perosas y el exceso más del sí. ¿Qué es el exceso más del sí? ¿Qué es el exceso más del sí? No tiene responsabilidad tampoco. ¿Sobre el exceso más del sí no tiene responsabilidad del marido? ¿Sí? Ahora, el exceso más del sí no se puede dar que ella los tenía de antes. Y no los asentó la que tú estás justamente porque yo no quiero mantener distancia. Pueden ser bienes que ella haya heredado. Después de estar casada incluso. Eso solamente no va la figura en la que tú vas. Era hija única, falleció el papá, heredó todo. Todos esos son nixé melón también. Y ahí vimos en su momento la expresión de nixé melón. Melón que le hace un meligá. Que es liplón. ¿Sí? La meligá es el desplumado que se le hace a las aves. ¿Bien? A las aves se las despluma. ¿Sí? La gallina con todas las plumas es bastante complicado para poder comerla y cocinarla, etc. Ahora, está bien. Cuando vos compras las camperas estas modernas, está todas llenas con plumón. Es de pluma y de plumón, que es más caro. El plumón es el chiquitito que está entre las plumas grandes. Así que es más caro. Es más tupido. Y es lo que realmente le... Más comprado. Entonces. Pero no se dedica a matar a todas las aves. Lo que hacen es la despluma. La despluma... No le vuelve a producir. ¿Sí? Eso es lo que quiero decir. Que la gallina... Siguiendo el ejemplo con la gallina. La gallina sigue viva. Yo me llevo la pluma. ¿Qué quieres otra despluma? Me llevo la pluma. Pero la gallina sigue. Nunca me llevo la gallina. Me llevo siempre la pluma. Me llevo ese mismo concepto. El bien. El terreno va a quedar siempre el poder de ella. El terreno de ella. Y yo lo que hago es... Lo voy desplumando. Lo desplumo. Y yo de todas las plumitas. Pero el bien sigue siendo de ella. Puedo sembrar ahora... Sin trigo. Después puedo pasar a soja. Ahora que está de moda... Sí. La semillita de girasol. Y bueno. Ahora plantamos girasoles. Yo voy cambiando. Voy desplumando. Pero el terreno siempre queda de eso. Y esa parte no se la puedo... Si ya te la puedo. No se llama ni semenó. Ya como dicen los bienes del desplumado. ¿Bien? ¿El detrás que no... El detrás que no... El detrás que no... El detrás que no... No. ¿Tiene la mujer? Sí. Eso es parte... Eso es parte... Eso es parte del estufrujo. Ok. ¿Pierde valor? ¿Pierde valor? O puede haber resumido muchísimo más el valor también. Depende de las circunstancias. Depende de lo que haya hecho el hombre exactamente con el campo. No, porque eso es más de... Si baja de valor... Tiene que haber... Tiene que haber... Tiene que haber... El valor se taza en el momento en la que tumba y ese valor queda fijo. Por eso si en pijetú, pijetú, lo... Si bajó el precio... Párate vos. Párate lo mismo. Párate lo tiro y tiro lo. Si subió el valor... Ahí te ganó. No, ahí ganó. No, si él ha dado así... Bajo un terreno que en el momento en la que tumba, cuando se casaron, estaba cotizado en, no sé, 75.000 dólares. ¿Qué pasó? No, usted va muy grande. Yo ese tipo pasó. En el momento en la que tumba, el que se casó en la 75, ponemos 75.000 dólares. Ahora cuando se divorcia, lo que sea después. Estaba a 20, vamos a 75. Estaba a un millón, vamos a 75. No cambia. Subió, bajó, pijetú, pijeturó, tiró, lo... La subía, baja, el precio, todo el día... Para él queda todo lo mismo. Era por lo mismo. Perdiste, ganaste vos. Sí, agrado. Depende que lo haces o no declarado, pero lo haces también. Y no declarado no es Nierse Sombardet. Es Nierse Melo. Es otra cosa que no asuma responsabilidad sobre el terreno ESO. O sobre los bienes que haya traído. ¿Está bien? Ahora, ¿sí? El punto está... Muy bien. Esos son los... ¿Sí? Nierse Sombardet y Nierse Melo. El tema es... Los Nierse Melo que quedaron bien creados. Que son de ellas, 100%. ¿Sí? Que son los Nierse Melo. ¿Qué pasa ahora? Si la mujer... ¿Sí? Si la mujer quiere... Si la mujer quiere vendernos o los vendió. Nierse Melo. Claramente dijimos son de ellas. ¿Sí? Nadatín. ¿Sí? ¿Cómo funciona ahí? Entonces, sobre esto vamos a hablar ahora en la Mishnah. Y vamos a ver distintas situaciones y momentos. Nos dice así. Primer caso de la Mishnah. Esta mujer heredó, debemos decir, terrenos, incluso antes de comprometerse. Es decir, cuando era completamente soltera, no estaba subsugada y comprometida con nadie. ¿Estamos? ¿Estamos? Muy bien. Muy bien. Ahora... ¿Sí? Recibe Kittushin. Está Mekuddeshe. ¿Sí? ¿Puede vender estos bienes? Que son Nierse Melo. ¿Sí? Son 100% de ellas. Lo que respecta a... ¿Sí? ¿Puede vendernos? O el hecho de que ya está Mekuddeshe, entonces ya se vinculó con esto y está comprometida con ese hombre. ¿Sí? Así como cuando está casada no los puede vender porque el marido ojelperot. ¿Sí? O sea, el sufructo. También ahora que ya se comprometió, ya estaría inhibida de venderlo porque esto es a futuro que el hombre pueda tener provecho de eso. Que ya, de hecho, ya tiene Kittushin. ¿Está bien? No sé. ¿Dónde figura que ella va haciendo? ¿Qué es lo que figura? ¿La que tú vas a cortar? ¿Ella es donde? No entiendo la puerta. ¿Qué es lo que figura? ¿Qué es lo que figura? ¿La que tú vas a hacer cívico? ¿Sí? ¿Cómo no sabes cuál es el tiempo en la fiesta? ¿Qué es lo que tiene que estar? Si ella escondió del marido la posición de bienes, vamos a ver también qué pasa si ella, el marido no está enterado de que tenía bienes, sino del roso. Eso también va a ser mi gemelado. ¿Bien? Ella, por un lado, va a estar en falta. ¿Sí? Claro, el marido tenía el fruto y ella lo estuvo ocultando. ¿Bien? Entonces, sobre este primer caso, así por lo menos se estudia Rashi este primer caso, esto se fue de discurso, pero nosotros no sabemos con Rashi. A Isha, en la final, en el caso de Mashiach no titarets, la recibió antes de haberse comprometido. Se comprometió. Dice acá, ¿Están de acuerdo? No hay discusiones de Bechamay y Betinel. Ella puede venderlo. Es decir, que habla en el Ejatejilá. A priori, mujeres. No, si los vendió. Mujeres. Puede venderlos. Venoteles. Incluso puede regalarlos. Mataná. ¿Bien? De Cayán. Y esto que hizo, tiene 100% validez. El marido no puede venir a reclamar y pedir nada. ¿Sí? Esto cuando está comprometido. Cuando los bienes. Los tenía de antes de comprometerse. ¿Sí? Y se comprometió. Y entre el compromiso y el matrimonio. ¿Sí? Los quiere vender o regalar. Dice que no hay ningún problema. El mejorán, el motivo es. Ayud, estos bienes eran de ella. Todavía ella no está casada. Entonces, no hay ninguna obligación. Nada respecto. ¿Sí? Por más que hagamos que tú estás en el Kirushin. Esto no se meló. Así que no están en la que tú vas. Sigue enfermado para nada. Entonces, siguen siendo completamente libres de ella. Mi shenit alza. Pero. Si recibió los bienes estos. Los heredó. Una vez que ya estaba comprometida. ¿Sí? Ahí. Nos encontramos. ¿Sí? Con una discusión. Es la Mishnah. Bechamay Omrim Timkor. Bechamay dice. Puede venderlo. Oetilel Omrim. No Timkor. ¿Me entienden? Dicen. No señor. Esta mujer. No tiene permitido de vendarlo. Y solo los heredóis me analizan. Si acá se llama. Bechamay. Leculá. Y betilel lejumbrá. O no. ¿Por qué? Porque esto va a depender. De que. De que bando nosotros nos paramos. Nos paramos por el punto de vista. Desde la perspectiva de la mujer. Para hacer su más cumbrá. Bechamay le está prohibiendo vender el bien ese. Ah. ¿Sí? Bechamay le permite. Si lo paramos del lado del hombre. Bechamay le está haciendo una culá al hombre. Bechamay le hace una humbrá. Y si no. ¿Vosotros lo pueden sacar? ¿Sí? Entonces depende de que lado. Lo vamos a ver. Sí. Porque normalmente nosotros estamos. ¿Sí? Bechamay. Excepto algunos casos. Por eso estoy haciendo la aclaración. Porque los heredóis me ya acá preguntan. ¿Sí? ¿Por qué estas dos figuras dentro de lo que es? Humre, bechamay. Humre, bechamay. Humre, bechamay. ¿Sí? Humre, bechamay. Ahora. El, ve, el, humodim. Están los dos de acuerdo. A pesar que Betiler le prohíbe vendernos. El, ve, humodim. Shein Mahra. Venatna Kayyam. Que si lo vendió. O ya lo regaló. Es válido. No hay vuelta atrás. Esto. Cuando los heredó ya comprometida. Y los vendió o regaló estando comprometida. Bien. No puede reclamar. Sí. Que lo devuelvan. Etcétera. Amarra viuda. Vino el vida y dijo. Amru, hachamim, lifner, rapangambiel. Los hachamim. Dijeron delante a Rapangambiel. El siguiente argumento. Hoil, bechahabba isha. No iskeban nejasim. Dijo. No entiendo. Si el hombre. Él. Se hace vamos a decir. Aker. Se adueña. De alguna manera. Adquiere. ¿Sí? Se hace el. ¿Eh? No, no. Es lo que vamos a decir. Adquirió a la mujer. Los hindusim. De alguna manera. Adquiere a la mujer. Pasó a ser como una pertenencia de él. En cierto sentido. Y ella no puede casarse con ningún otro hombre. ¿Por qué no? Porque le pertenece ahora. A este. A este hombre. Le dijeron a los hachamim. Está bien. A Rapangambiel. Si el hombre. Se hizo de alguna manera. Está bien. El dueño de la mujer. No se va a hacer dueño. De los bienes. ¿Sí? Que ella ahora. ¿Sí? Eh. Heredó. Cuando ella está heredando estos bienes. Esa ya era de alguna manera. Pertenencia del marido. Entonces. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo es que ella va a poder venderlo? ¿Qué le contestó la palabra mía a los hachamim? A la hachamim. A nuboshim. En la shateme galguelima. En la tajishanim. Ya. Por los bienes nuevos. ¿Qué se refiere por los bienes nuevos? Los bienes que heredó. Ya casada. Después de el kishin. No, no. Después de el kishin. Ya casada. Que conviven hace 10 años que están casados. ¿Sí? Heredó bienes. ¿Está bien? Los vendió. La mujer los vendió. El din es. ¿Sí? Que va al monsim y ala le cojón. En Madrid tiene el poder. Hacer reclamos el din. Y se los quitamos a los compradores. Incluso que ella los recibió. Y heredó cuando ya estaban casados. ¿Sí? Y no comprometidos. Casados. Más más. Entonces. Dijo a los malos. Y mira. A la hachamim. Porque incluso los bienes más nuevitos. Decirió que la consiguió. Ahora se ha casado. Anás hubo sí. De alguna manera. No tengo cómo explicar. Me da vergüenza. En el día que llegué a los hachamim. Que se lo puede sacar a los compradores. El marido también. Porque no termino. Como que dicen. Entender. Un justificativo. Real. Para quitárselo. ¿Está bien? Y vos. Él hacía teme. Con el libro. Te dice. ¿Vos querés venirme? Ahora decime también. Los viejos. Los que recibió. Cuando estaba comprometida. Que vigilar. Mirá. Si. No eran más. Marido de mujer. Y querés decir. Qué cosa. Olvidate. Gracias que esto. Se lo sacamos. Y hasta ahí no más. Que no tengo mucho cómo justificarlo. Como me dicen. Porque esto había nosotros. Pero él se lo saca. Vamos a la. Ya viene la Gemara. Sí. Esta frase también. ¿Se pone la pasta? No. ¿Eh? ¿Se lo devuelve? La plata se la devuelve. Seguro. ¿Cómo le vamos a devolver dinero? Pagó. Pagó por el departamento. ¿Y qué le dices? ¿Entendí? ¿Se le devuelven el dinero? Ah. Obvio que se le devuelve el dinero. ¿Seguro? Seguro que se le devuelve el dinero. Es que. Compré el departamento. Me quedo con la plata. Con el departamento. Si. Y lo traigo de Suiza. Y lo traigo de Suiza. Es la millen. Sí. Y tiene razón de la millen. Vamos. La frula. Mi. Genicé. Ahora. Si. Este caso. El último que estábamos nombrados también. Recibió. Los bienes. Una vez que ya estaban. Cazados. El. El. Modif. Acá también están todos de acuerdo. Acá lo discutimos. Me llamaba. Ivetilen. Y. Mahrabenatna. Que si ya lo vendió. Ya lo entregó como regalo al que sea. O sea. Mahrabenatna. Mahrabenatna. Adalikonjot. Que marido. Tiene la fuerza de quitárselos. A estos compradores. O a estos. Sí. Beneficiarios. Vamos. ¿Es sí? Y dame la plata. ¿Es sí? No, no. Quédame la plata. Y dame la plata. Obvio. Pero si tienes que ir a regalo. No, no. Cuando alguien compró. Y se anula la compra. Te voy a pagar. Vuelve el objeto. Y vuelve la plata. ¿Sí? Si no. No es. Anulamos la compra. Si no le llama. Está. Por eso. Cuando es el regalo. No es lo que pagar. ¿Qué perdió el hombre? ¿Qué perdió? ¿Qué perdió? El regalo no fue regalo. El regalo no era regalo. Vengo yo. Y te regalo el auto de él. No. ¿Sí? Después viene él y te lo saca. Eh. Pero es mío. No. Nunca fue tuyo. O te regalaron un auto. El que te lo regaló. Te lo pudiera regalar. Agarra un objeto de otro. El que te lo regaló. ¿Sí? Muy bien. Entonces quiere decir. Que me echa más y me tiene él. Coinciden. Que si esto ya venía. De antes del compromiso. Y lo que vendió cuando está comprometida. Ningún problema. La trae que puede venderla. Si lo heredó cuando ya estaba casada. El culiama no puede venderla. Y si lo vendió se lo sacaba. La discusión. La joven se centró. Cuando ella lo heredó. Estando comprometida. Y lo quiere vender o regalar cuando está comprometida. Me llama y le permite. Me tiene él y le prohíbe. Así es. Le jodan lo que sale. Hasta ahora no está Mishnah. Ahora. Adshelon y Zepen y Zep. Lo recibió. Entre. El compromiso del casamiento. Afinuante del compromiso. Pero ahora ya está casada. Se casó. Sí. Que ya lo tiene. Desde que tiene cinco años. No vendió nunca. No lo regaló. Se casó. Y después de casada. Sí quiere vender. ¿No? Amar Ramriel Amr. Y Mahra Beratnaa Kayyab. Amar Ramriel dice. Incluso que ya está casada. Si lo vendió. Si lo vendió. Sí. Que lo vendió. Amar. No que le permita. Aparentemente. Si lo vendió. Lo regaló. No se lo podemos quitar. Sí. Hay comprado. Porque esto venía. Desde antes. Amar. Y piñe. Jalí. Labe la cabía. Sí. Dijo. Y piñe. Jalí. Labe la cabía. También como antes. San Blu. Y frío. Ramal Ramriel. Dijeron. Los ajímenes. Antes. Ramal Ramriel. O indes. Y ya. Lo indes. Y ya. Lo indes. Lo entiendo. Y él se lleva a la mujer. A su propia casa. Sí. Ya convive. Y no se lleva. No adquiere los bienes de esa. No tiene derecho. Se lo viene de esa. Amar. La E. Sí. Lo vendió. Dice. Lo que vendía. La venta sirvió. Mi marido. No lo puede recuperar. Amar. La E. Les dijo. A la jasí. Mano. Como sí. Mira. Si atén. Me ha quedado. Y no. Hay más frases que antes. Fueron los que recibió después. Casada. Sí. Me da vergüenza. Que hay que sacar. Si no. Porque no. No es que ir un justificante. Porque es también el que recibió de antes. No. Este no se lo sacamos. Ya lo vendió. No se lo sacamos. ¿Y tú no lo comprimió lo que sí? Porque es. Es situación. Es situación distinta. Antes la situación era. Sí. Cuando recibió. Entre compromiso de casamiento. Y vendió. Entre compromiso de casamiento. Ahora acá está diciendo. Es uno que lo vendió. Después de casada. Sí. Sí. El bishim oon. Holek ben nejasim el jasim. El bishim oon. Hace diferencia. Entre distintos tipos de bienes. Que tiene la mujer. Nejasim hayedu imlaban. Lotim kod. Bienes. Que son conocidos. Por el marido. No los puede vender. No se está sin dar. Be mahrab en la tna. Note. Y si lo vendió. Juve para atrás. Llega mi urinaba. Lotim kod. Be mahrab en la tna. Cayen. los que no eran conocidos para el marido si no los vendió no, si no los tienen que vender no les permitimos vender, pero si no los vendió va a estar claro, vamos a ver también qué es lo que está pasando acá qué pasa, sabe o no sabe, qué tiene que ver qué tiene que ver le corresponde o no le corresponde es decir, si ya la mujer le está estafando al marido entonces que haga la estafa completa que lo venda y está en la plata qué es lo que está escrito acá, cómo funciona esto vamos a ver nada más porque también vamos a ver que se llama bienes que eran conocidos por el marido y bienes que no eran conocidos por el marido a qué se está refiriendo también eso muy bien dice la de Marat vamos sobre el primer caso, está bien no entiendo por qué en el primer caso cuando ella tenía los bienes de antes del compromiso de antes del compromiso se comprometió y los quiere vender de cul de alma dijimos lo puede vender sin problema modismo se puede vender si mujeres no tienen que caer no hay ningún problema y si lo recibió después del compromiso discútenme todavía no se casó discútenme si lo puede vender qué cambio está comprometida está comprometida en los dos casos está comprometida hoy por hoy en los dos situaciones tiene bienes que son de ella y se ve lo que no las hacen jugar en ningún lugar entonces por qué en el primer caso están todos de acuerdo que los puede vender sin ningún problema en el segundo caso me decís no me echa más y te permite está bien que me echa más y te permite ahora mantiene el mismo criterio porque discute ahí y dice no, no me puede vender qué cambia qué es lo que sí aparentemente la situación es la misma los dos casos están comprometidas y los dos casos son bienes de ella la diferencia es que en uno qué cambia si lo tengo hace un año hace dos hace diez es lo mismo no, es el momento ¿eh? antes de compromiso fue compromiso eso es cuando lo recibió o cuando no se está vendiendo se está vendiendo después que ya está comprometida con el marido y en las dos situaciones el estatus de esos bienes es el mismo es Nixemelot son bienes que pertenecen a ella que no están inscritos vamos a decir en aquel club entonces ¿por qué en un caso nos permitiríamos vender y en otro caso nos permitiríamos ¿eh? llevará ¿sí? más en la reya de la peligro más en la cefa de peligro hambre de ver bien hay reya bisjutana aflu cefa bisjutona aflu dijeron ahí no, mirá el primer caso esa cuando lo heredó lo recibió estaba completamente desprendida del marido tenía absolutamente nada que ver no existía ¿sí? es decir que esto es un bien 100% de ella 100% de ella se comprometió con el compromiso solo si todavía no es no es suficiente con el compromiso solo no es suficiente no está casada ¿está bien? no ha asumido todavía tantas obligaciones para con el marido esto lo dejó afuera de la Ketubba no lo inscribió en la Ketubba entonces esto todavía acá no cuenta esto es algo mío no lo escribimos en la Ketubba ¿cómo si cómo le adjudicamos parte como quien dice al marido? entonces puede venderlo sin ningún problema no tiene nada para decir todavía no lo casamos yo no sé nada para vos si esto no te lo escribió en la Ketubba y era 100% mío en cambio la Cefán que ella heredó cuando ya estaba comprometida ahí ya está en una situación más complicada ¿por qué? porque ella ya no era independiente ella ya estaba prohibida para todo el mundo antes de ser marido entonces eso que heredó ya lo heredó estando esa como quien dice en poder del marido gracias a que murió el suegro ¿eh? ¿murió el suegro? sí ¿seguro que murió? no ¿amerigó bien qué fue lo que pasó? no ¿amerigó bien? ¿qué fue lo que pasó? ¿sí? ¿no es de ellos? ¿sí? 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 ¿no saben? ¿entonces? ¿sí? Nismal se suicidó ¿no lo mataron? ¿sí? ¿sí? ¿el suegro también? ¿sí? entonces dice entonces dice la hermana ¿sí? si es así si lo decís tan claro que esto no lo puede vender porque cuando le cayó ella ya era pertenencia al marido entonces 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 no entiendo ¿por qué dije no lo puede vender? ¿por qué no lo puede vender? ¿no? ¿la venta es válida? ¿por qué válida? ¿vendiste lo mío? ¿vendiste lo mío? ¿y entonces qué no venda? ¿entonces qué no venda? ¿entonces qué no venda? entonces cuando ella heredó no heredó nada para ella ya cuando no heredó lo heredó entonces ¿por qué si lo vendió? ¿es válida a la venta? el marido de la cara tiene fuerza el prometido tiene fuerza venir y quitárselo y si no ¿entonces qué lo venda en la categoría? ¿cómo juegas a dos puntas? le preguntan ¿sí? ¿quién va a quedar en la zona y que hay en la rey se está esperando es una pregunta ahora la vamos a analizar pues la primer parte cuando ella recibió antes del compromiso que son de ella 100% neto esto no hay duda alguna y que cuando se comprometió esto viene quedado afuera 100% quedado afuera me lo pusieron en la que tu brazo todo el mismo oxígeno también no tiene nada que ver como está bien el día que nos casemos yo asumo la responsabilidad que a cambio de tu compromiso para salvarme rescatarme si me rato o lo que sea yo te dejo claro pero eso cuando nos casemos entonces esto ahora queda afuera no tenemos nada que ver esto inamovible esto queda en pie y 100% comprensible sefa ima vizhuta y marvizhuta la sefa en el caso cuando ella nos recibió cuando ella estaba comprometida ahí tenemos una nueva situación si porque el estatus que tiene acá la mujer es un estatus de alguna manera intermedio está casada pero no está casada está prohibida para todo el mundo pero tampoco es esposa voy a decir legítima de él porque cada uno vive en su casa más ella ve a lo que ella produce para ella el papá tiene que hacerle a farad de darín conjuntamente con él quiere decir que estamos en una situación en la que es intermedia entonces dice ima vizhuta ima vizhuto podemos decir que se llama que ella lo heredó sola podemos decir que no que ya tenía parte del marido entonces como es una situación intermedia dudosa no te puedo permitir que lo venda porque el marido algo ahí el marido tiene que ver pero imagínate el ataque pero si ella lo vendió lo tenemos no tiene tanta fuerza como para poder quitárselo tengo como lo que entrar para decir no como que están haciendo porque eso no dijo que lo vendan si puede hacer ruido para que no lo venda como quien dice lo vendió pues si lo vendió de ahí a él si presentarse como un ministro del juzgado y reclamar lo mismo quien son que venga ella entonces él no no aparece en este lado y se parece que puede aumentar la categoría porque todavía no que eso además lo entendió él considera que el marido no tiene nada que ver acá exacto muy bien esto sería la primera parte amar a mi judá agregó la misa en el hijo que dijo el judá no entiendo cómo es si esto que vos le si no a ella la recibe y a los bienes no y vaya la pregunta es la siguiente ¿el biudá al lejatajilá o a diába? si cuando miro el biudá y dijo el argumento el juzgado los jajamín cómo si él se adueñó de ella de alguna manera no se va a adueñar de los bienes obviamente esto es el favor del hombre ¿está bien? estamos buscando el favor del hombre así se ve claramente lo que está planteando la pregunta es ¿a cuál de las dos Arahot vino a atacar? en el primer caso dijimos se entendía perfecto cuando lo tenía de antes eso no es problema pero viene a atacar al lejatajilá de Bechamay que Bechamay la habilita 100% a vender estos bienes que de dos ya están comprometidas ¿cómo lo puede vender la jajamín que no entiendo? él ya está desligado de ella y los bienes que genera no tiene nada que ver y se lo puede vender la jajamín está atacando a ese lejatajilá o está atacando a Betillel si bien Betillel prohibió venderlo dijo pero si lo vendió está callado sirvió y nadie sobre eso me dice ¿cómo que se lo vendió está callado? vamos y se lo sacamos vamos y se lo sacamos ¿por qué a los dos? porque porque es el más sablo que le está preguntando la pregunta puede ser tanto para Bechamay como para Betillel creo que le está diciendo ¿cuándo adueñaste? puede ser para los dos a ver si la pregunta si la hago a Betillel la recontra hay un pedido a Betillel así que si vos entendiste de mí la pregunta fue a Betillel y no a Betillel no fue esa mi intención te estoy explicando que estás malinterpretando lo que yo dije la pregunta es si yo digo si decimos que la pregunta estamos atacando también a Betillel ya vendido se lo sacamos call Shikiel que va a hacer preguntas a Betillel ¿está bien? fíjate que Gamay no preguntó a Betillel ¿preguntó a Lejata y la odiaba? vos estás pensando incluso si ya lo vendió si lo saquemos que ese sería lo que dijo Betillel bien sería pregunta para Betillel también que dijo si la venta sirvió o no o la y sobre eso no tengo Shikiel que si ya lo vendió no se lo podemos sacar no se lo podemos sacar no es suficiente para que vamos a sacar no ese sería el cuestionamiento la pregunta sería solamente ¿cómo es que Betillel y permite venderlo a Lejata Gilá? porque si ya vendió poder sacar esto no es el asunto que no se lo podemos sacar ¿está escuchando lo que dije recién? ¿eh? ¿no fue la pregunta? si lo mismo que lo mismo que entendí pero la pregunta la el Lejata Gilá sería que solamente el problema es ¿cómo le permito venderlo? porque si ya lo vendió Baruch no se lo podemos sacar eso no tengo planteo sobre eso no atacó la viuda porque Baruch que fuese a sacárselo no va a tener porque no está casado entonces la pregunta sería solamente a Betchamay que dijo que le permitió vender porque Betillel no le permitió vender entonces Betillel no tiene ningún problema sería focalizado solamente en la situación de Betchamay que permitió venderlo o no o este argumento es tan poderoso que incluso si ya lo vendió se lo podemos sacar ¿cuáles son las dos situaciones? ¿cuáles son las dos situaciones? ¿cuáles son las dos situaciones? y en la tosetá está escrito con otras palabras ¿cuál fue el argumento que utilizamos para decir los jajabim? que dice que dijo los jajabim que antes lo mandan bien oír de zoisto de zoisto ya que tanto la prometida como la casada ¿sí? ambas ambas situaciones las dos son es el ish cien por ciento esto se llama su esposa y le llama su esposa cien por ciento de acuerdo a la Torah así como cuando vendió estando casada la venta es nula y se la sacamos al comprador también acá cuando está comprometida se la tenemos que sacar si la dos es esposa de este hombre así dice que fue la pregunta no si es así está diciendo que incluso que ya lo vendió se la sacamos quiere decir que afirma lo que vete y le digo ya no le permitimos que la venda porque si la vendió está caída ahí se vio la vida y le dijo no entiendo ¿por qué está caída? ni venía más tiene que salir la venda así como estando casada el marido se la puede sacar también estando comprometida el marido se la puede sacar porque los dos se llama ese tío coche creo que le pregunta también para los chamais si no sabe la mala es que le contestó la palabra bien ahora cada si que le adquirí manuel está y ya ni si sabe lo que dijimos lo que el fiscal le recibió después de cazada y vendió también no tengo mucho como que en este caso sacarse no se va a minar lo que podemos ir claramente de acá de amar que incluso se ha vendido se ha hecho también ahí tienen también la pregunta y salimos a atacar bien porque nosotros lo atacamos también talia amar via camina ve la cavia estudiamos en la baraitá dice lo kageshiva magam ramad camina jajamil no fue esa la frase que le dijo lo que vos estás diciendo lo mío da tan transversado no son esas las palabras así por lo menos dice acá lo kageshiva lamad camina jajamil en la kageshiva si no así yo te voy a decir como lo imam marten bandesuá sequen baalás acaibe metziyata u maase adea u vea fará de adea le dijo si dice qué diferencia está casada está casada no señor no es lo mismo lo imam marten bandesuá una cosa que me lo digas a mujer que está casada se lo vendió que se lo vamos a quitar mira los compradores se lo volvemos al marido porque llegué en baalás acaibe metziyata ahí ya el marido si ella encontraba algo en la calle aquí en Lima en la refraje entonces ese marido pues más si adea ella produce trabaja con lo que trabajó y ganaba con el sobrecito lo más querido hoy es primero de mes acabo de cobrar acá está el sobre voy a falar de la idea prometió algo quien se hace cargo de si ya sea fan de la idea el marido le quiero decir que es lo mismo la mujer comprometida lo que encuentra se lo lleva a ella lo que trabaja se lo lleva a ella y si hace una promesa el marido solo no tiene la capacidad de hacer la fan de la idea porque si son iguales que es lo que viste de igual que es lo que viste de igual más doy esto nada que ver mejor título de STI lo tiene con respecto a que está poniendo para los demás hombres si hasta ahí listo fijate las demás partes los demás conceptos a nivel monetario nada que ver bueno entonces por eso acá ya estaba casada y lo vendió está bien se lo sacamos porque no pertenecía a marinas si estaba comprometida solamente así como no se sabe lo que trabaja no se lleva tampoco se sabe ni lo que vendió tampoco tiene lo que reclamar esto fue lo que contestó a la paga bien a Bruno en Jero Repi Mahra Adshelon Iset está bien como quien dice acepto este argumento en la situación que si ella nos vendió estando todavía comprometida sin haberse casado se casó y después lo vendió que me decís ahora ya está casada ya más si ya harías para el marido si ya está para el marido para dónde harías al marido entonces porque en ese caso vos Ramán Gamiliel como vimos en la Mishnah vos Ramán Gamiliel decís que también la venta es venta y no se la puede sacar el marido si me estás diciendo en la Mishnah en el caso que heredó antes del matrimonio en ese caso Ramán Gamiliel dijo que puede vender álcelón y se prenisé Amán Gamiliel o veí maja verás una calla si entonces ¿por qué? si ya está casada ahora y el marido se lleva todo porque ahí también lo permitiste es decir la primera parte contestaste lo vendió antes de casarse está bien marcarse una diferencia te la acepto pero porque incluso se casó y lo vendió así que el marido no puede recuperarlo Amar Leú les dijo Amar Leú haz dos mujeres que no tenes de estar en el jacán que no tenes que dijo sí sí también la venta a venta Amnú no porque hoy me dejaba Isha Lois que van de jacín ¿cómo? él se hizo dueño de la mujer en toda la parte monetaria de ella también porque no va a tener también poder en los bienes propiedades que tenía ella Amar Leú le dijo a la hara si manomo si le decía teme que aquí manu está y y yo como le dije importante le da vergüenza y incluso si los heredó después de casada se casaron no tenía nada y después de casada cuando ya todo lo de la mujer para el marido recién ahí no se heredó y lo que diríamos es que esto va directamente ¿sí? a los hijos de marido como el chiatá o 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 el chiatá a Pedro en ese caso ¿sí? a mí me daba vergüenza el tin que si los 22 se lo sacamos a los de cojón vos querés decirme que el que tenía de antes de casamiento o hace el mismo día suficiente con ese que dijeron que ya no sé dónde meter la cara no me agregues más casos ¿sí? pregunta así dijo el nombre de la Pagamie ¿sí? ¿cómo puede ser? la misa estudiamos la misa estudiamos como marcamos recién la misa también dijo si estaba comprometida o no y tenía bienes y ahora se casó compromiso y casamiento y los vende está caída pero la razón que figura la misa es si lo vendió o lo regaló quedó y la cara para mí está diciendo ahora ¿cómo dijo cuando le preguntaron? que vendan que regalen ningún problema ya no dice que vendan que regalen si vendió y regaló ahora se lo sacamos lo quiero decir mirá preguntarnos que le contestamos no ya podés uy ya lo vendí ya lo vendiste está bien decide que se lo no queda no 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 se lo vamos a sacar como sacamos está diciendo distinto Amaram Zebit Tane mujeres de no tenes de callar señor Amzebit la Mishnah lo vendió lo regaló lo vende y lo regala Alejandra Jilá ¿sí? a papá a papá no le gustó mucho esta respuesta a Ramzebid lo que hiciste no contestaste la pregunta cambiaste la Mishnah y la acomodaste para poner esa pregunta ponés las palabras que hay que poner para que no sea contradicción y listo esto no me gusta dice la papá la papá ma'alakashi harbi yudá alibad rabag amliel harbi jaliná de la kaviá alibad rabag amliel la papá no lo escuché esto esto que nosotras acabamos de decir que gustar el jantajilá que los venda cuando lo pagan bien es la propuesta de la papá alibad y la que había él dijo no no fue así como le contestó a los akaví pero contuvo una versión distinta que era porque el maceadea lo que trabaja lo que produce entonces fijate la diferencia que hay claro de acuerdo a ese parámetro de ese criterio entonces dijo que él puede vender el jantajilá pero no está el mishná es por la versión de Ramí de Udá que nunca le marcó esa diferencia de no por masía de así señor gracias que cuando lo recibió estando casada se lo sacaron y no sé ni por qué todo el resto no va a ser el jilá así pero el jantajilá no lo permitimos entonces la mishná nuestra lo que dice el jantajilá es como estudiar el jantajilá el jantajilá el jantajilá y esto es de acuerdo el jantajilá el jantajilá como si ahora pasan bien que demará el jantajilá que me echan mal fíjese que sale si la mujer heredó estando comprometida y quiere vender estando comprometida no está el jantajilá si está diciendo el jantajilá el jantajilá acá pero eso que es la opinión de Béchamay Béchamay había dicho que estando comprometida podía vender la jantajilá el jantajilá no puede vender ni comprometida si la recibió por el compromiso entonces que el jantajilá en la cavidad está diciendo como Béchamay Neger Betilén como Béchamay lo está hablando de Béchamay está hablando de Béchamay Béchamay no Béchamay claro como Béchamay me acomoda como Béchamay que estando comprometida puede vender la jantajilá nega Betilén esto no 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 va bien dice la jantajilá no entendiste lo que está diciendo el Béchamay de la cavidad ají que ama lo Béchamay Betilén alabarse ¿sabes lo que está escrito entre líneas en esa frase? cuando te dijo que la baga ni eso tiene que puede venderlo que la baga ni eso tiene Béchamay nunca discutieron lo que ustedes me dicen más roto que Béchamay Betilén teléfono roto que llegó no sé de dónde no discutieron el Béchamay que tiene la respecta el jantajilá se puede vender sin ningún problema ¿no sabe que está el camino de la Mishnah? el Béchamay de la Cavidad está en la Mishnah Sultana y el Béchamay habló ahí en la misma Mishnah Amar Béchalina en la Cavidad habló el Fibad Padamir el Fibad el Fibad el Fibad el Hasil es justamente ¿qué te viene a decir? no esta versión que te dijo el primero acá no no es así no discutieron no es un Tandai están discutiendo si a la primera opinión que dijeron que discutieron el Béchamay y el Béchalina encontramos varias veces en el chat que discuten si discutía el Béchalina y el Béchalina o no hasta encontramos discusión que discutían a veces esto se explicaba que discutía el Béchalina en una cosa entonces el Béchalina discutía en otra cosa ¿está bien? dice la de Mará y la de Mará y la de Mará que dice para entender cómo se dice Marcos no ven a caber a Ambrú y a Ambrú y a Ambrú ¿quiénes son? Jajamir Jajamir siempre dije siempre el Ambrú fue Jajamir yo todo el tiempo piqué a Ambrú Jajamir y le preguntaron a Ambrú ¿cuál es el problema? yo entiendo porque en la Béchalina parece sí, seguro tan acá más sutiles que me están discutiendo Jajamir 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 pues tiene que no discutieron qué todo quisieron apagar bien que pueden elདer la MOS לג a aj'la ¿eh? Rab Oshmuel le Ambrú el Targayu Ben Senaflula Nechacim Ascelonit Areza Ben Senaflula adheracim Mishel harvesting Atención ahora si no era suficiente la cantidad de opiniones que había, vienen Rabi y dicen, y encima se pusieron de acuerdo los dos en esta no se pusieron de acuerdo no, al revés si había discusión acá, uno de los dos estaría diciendo como la Mishnah pero viene Rabi y Rabi y Rabi y los dos se pusieron de acuerdo y decían que no ha tenido ninguna opinión de la Mishnah ¿está bien? ¿qué dijeron? tanto que el hedor lo viene antes de comprometerse tanto que recibió lo viene y después está comprometida venise y ahora ya está casada ya lo vendió se lo sacamos también venga para acá pero esto lo tengo de los 5 años ¿qué tiene que ver vos? nos casamos listo nos casamos todo lo que era todo lo que era tuyo ahora pasa por mi por mi decisión voy a decir de alguna manera ¿si? mal no entiendo ¿qué más? el otro no piuva 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 esto no es compatible ni con el piuva ni con el piuva el otro no piuva el otro no piuva porque le fui le envió Ura dijo si lo vendió lo vendió el único caso que nosotros decimos que vamos a ir a mi cojo era si lo heredó y lo vendió todo después de casada el otro no piuva si le casó no lo podía vender pero si lo vendió estaba acá ya el otro no piuva ganó una cavidad podía venderlo a la katahila y yo te estoy diciendo te lo sacamos el otro no piuva te lo sacamos entonces que vinieron ahora la verdad que no me gustó ninguna opinión de la mishnah vamos a decir otra y dijo Contreras no pero aparte ellos tienen que tener no eso es todo por la im claro no lo pueden discutir si se llamará si no piuva la cavidad y no sé si lo vendió que queda si no piuva la cavidad puede dejar la cavidad venderlo si no puede vender quiere decir que es una venta legítima no le sacará a nadie que te permite ir a vender si si se llamará iru de hambre que no boten la cavidad que enseñaron es como el rabotelu que figura en la toseftá de Tania rabotelu hazru venimru los hajamim después de todo esto que vimos la discusión se reunieron y llegaron a un consenso venimlu vense la fruta sinotitare vense la fruta me llenitare sab lo recibió antes de comprometece lo recibió después de comprometece venise estaba hasta casada el marido tiene la capacidad de sacárselo a los nuevos compradores el marido tiene din como lo llama el marido tiene din de lo que ya rizón que decir tiene din de lo que ya rizón para que se diga un poquito más el porqué de esta alajá cuando él se casó él ya es heredero cuando se casó es heredero cuando se casó es heredero la mujer se mueve hereda al marido bien quiero decir que de alguna manera en potencia estos bienes ya si bien la alajá es que si yo vendo bienes antes de irme de este mundo los bienes los digo escuchame esto era mi papá lo vendió porque yo soy heredero así que lo que mi papá te vendió como yo iba a ser el futuro heredero entonces la verdad la existen la verdad es una cosa así lo vendió cuando era dueño ¿qué querés? vamos a celebrar lo que había en el momento del amor no era jirame a Javim esto fue Jesús venimos le dieron fuerza al marido que se sabe como que él lo compró al casar se sabe como que lo compró solo que le queda cobrado y lo vas a cobrar después de los 120 después de los 120 él no va a cobrar va a cobrar quizás otra cosa el terreno no lo va a cobrar entonces lo que está diciendo acá es que él se llamaría como primer comprador yo compré el terreno y me venís vos y lo compraste yo ya lo pagué esperando la entrega y venís vos y compraste el terreno que yo ya compré entonces señor venga démelo a mí vuelva para acá ¿está bien? eso sería el jazru benimlu que se llama también dale al marido si ese estatus como que fuese el primer comprador solamente que le faltaba recibirlo eso sería como una tacaná sí te asiste el flash jazru benimlu porque te acabo de explicar sencillamente por más que sea futuro heredero si el papá vendió antes que los hijos se les den la venta a venta ¿qué querés? entiendo vos vendés algo después de los 120 tú se pueden ir a reclamar no mi papá lo quiero yo mi papá me lo vendió ¿qué tiene que ver? yo era heredero no si no 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 vamos mi chenicet el 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 modín ahora dijimos una vez que estaba casada y heredó los bienes luego de casada estaban todos de acuerdo si si que afirma que los vendió se los podemos sacar podemos decir que ahora la tacanat usha esta imposición o decreto que hizo Sanedrín cuando estaba en la ciudad de Usha ya está en nuestra Mishnah de Amar el 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 cuando Sanedrín estaba en la ciudad de Usha se hizo la siguiente tacanat la la mujer que vendió el 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 marido murió que han liberado el 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 en la Mishnah nuestra en la Mishnah si lo viene, lo recibió cuando ya estaba casado, le escude y lo saca entonces en esta cara tuya, está en la Mishnah nuestra en la gelombia lo que escribió Vestam, era en la cara tuya pero, entonces lo que nos enseñó en la cara tuya de hecho, ya está escrito en la Mishnah ¿Pero para qué es un meta? ¿Pero para qué es un meta? ¿Qué agrega? si ella murió parece como que es un penal si fuera que cuando muere si no muere no puede actuar no, si no muere ¿Para qué dice murió? está bien está bien lo que están diciendo y sobre esas palabras que la Gemara de Ebed nos marca que hay diferencia y que es distinto lo que está escrito en Takarat Ushah a lo que está escrito en nuestra Mishnah vamos a tener que entender cuál es la diferencia dice la Gemara la Gemara la Gemara de Ebed está hablando en vida en vida de la mujer sí, pero qué pasa en vida de la mujer escucha bien cuál es el problema la mujer en vida ha vendido el terreno ¿El marido qué es lo que hemos similado ¿Qué les va a sacar a los compradores? El terreno El terreno El terreno no es de él Él tiene perot Él tiene perot Entonces en vida Estamos en vida de ella Que esa mía tiene perot Él lo que va a hacer es Señores Usted lo ha comprado Pero yo sigo explotando el terreno La explotación del terreno no pertenece a mí Yo tengo Yo tengo la concesión del hotel este por 30 años Si vino el dueño y te vendió a vos el hotel ¡Bárbaro! Que te lo venga La plata voy a seguir volando yo Entonces vos no me alquilás acá ni una sola pieza Yo hago todas las reformas que quiero Y todas las cosas para mí Esos son los que me valió posibilidades de cojones Nuestra Mishnah El terreno no tiene ningún poder para sacar Si no, el quiso para sacar mi terreno Si no es tuyo El terreno no es tuyo El terreno ¿Está bien? El terreno es de ella Vamos Es más Dejará la cuerda del día de la Mishnah ¿Bien? Vamos a decir más para que se entienda más claro todavía Se murió primero él Y después se murió ella El terreno ¿El terreno no queda la mano de los compradores? Sí ¿Está bien? ¿Por qué? Porque la tierra siempre fue de ella El marido nunca se murió de la tierra ¿Cómo se la vamos a sacar? ¿Está bien? No, se la ha vendido ¿La vendió? La vendió ella ¿Era lo ha vendido? Sí, la plata En cambio de Takarat Huya Hablando de otra cosa Está hablando del terreno Quitarle el terreno a los compradores Dame el título de propiedad Le saco el título de propiedad Pero eso va a ser solamente La Jarmita Si murió ella Y él todavía estaba vivo Son dos situaciones Muy distintas a las que estamos hablando ¿Bien? La Picharón está en vida de los dos Y el único que va a sacar Es tener su fruto Pero le puede sacar el terreno Cuando ella muere Pasaron 30 años Él le reclama el terreno A los compradores Y ella murió Ya dijimos El propiedad tiene el terreno Y tiene su fruto Sí, señor Sí, señor Sí, señor Ahí sí Es una venta Es un arrendamiento Es una venta Posible Posible No era nada Sí, señor No era nada Si murió El primero ¿No? No era nada ¿Está bien? ¿Vuelve ahí? Bueno, pues Pagaron los cielos Pero hace Claro Un poco pagó El primero Si se divorciaron Si se divorciaron Mete 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 Saña Para que se peleen Y se saque encima Saca Whatsapp De que Esta mujer Es infiel Para que la divorci Y Que corra que tú Maé No importa Pero Existe Obviamente Va a estar evaluado En otro precio Un poquitito más Un poquitito más Dijimos Marcó diferencia Depende Que bienes Son estos Los bienes que son Conocidos por el marido Se los podía sacar Los que no sabían Quedaban ¿Qué se llama? Bienes que eran Conocidos por el marido Bienes que no han conocido Conocidos son inmuebles Inmuebles No hay manera de esconderlo ¿Qué se llama? ¿Qué se llama? ¿Qué se llama? ¿Qué se llama? No, no, no puedes esconderlo tampoco No, no, no puedes esconderlo tampoco No, 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 no No puedes esconderlo No puedes esconderlo El tengo acá El tengo acá No, ya lo vendí Sí, tenía unos anillos De diamantes Y rubíes Y en verano Pero ya lo vendí Se lo vendí Está Terreno No puedo decir Se fue el terreno Bien Entonces Él se llama Yudim En el Yudim Es decir ¿De acuerdo lo que está diciendo? Terrenos Siempre Amar Yudim Y Aleko Porque no Yudim Son Cosas muebles Todo eso se llama conocido ¿Qué tiene que ver? Muebles y muebles Estamos acá Todo lo que está acá Sí, el marido sabe Pero Lo sabe que la tía abuela De Miami Le dejó El departamento El departamento Para ella Este no tiene ni idea No tiene ni idea Si ella lo vendió El marido no se lo puede sacar No está bien Ahora sí se enteró Pero ella se enteró Porque ya lo vendió ¿Eh? Talia Mamea Hí El no es Yudim Esto es lo que se llama Que no la ha conocido Y sobre esto hay muchas situaciones Que están en los posquí ¿Sí? Hoy en día Sobre casos reales Porque además La mujer Porque ella recibe Lo que le pone a marido Y muchas veces Y muchas veces Y se da un caso Que la mujer De repente Sí, ahora el caso De mujer casada Sí, casada ya más grande Porque quedó viuda Y se vuelve a casar Y ella Sí, cosas que habían Quedado pendientes Del primer marido ¿Sí? Que tenía que cobrar Del primer marido Y lo recibió Y ella ya después Estaba pasado Y yo tenía ni enterado Ni enterado Y nos da un caso Dura que Había El anicho de Choay Había Eso todos sus reclamos Ahí En el gobierno Alemán Yo que sé Y nunca Contestaba nada Y ella ya está Listo De repente Sí ¿Eh? Llegó ¿Cómo se da cuenta? No sé cuántos Cientos Cientos de miles ¿Sí? Y esa ¿Eh? Sí, no Eso Esa dijo Si algún día Los colos Se los doy A funar O se los doy A vengan Y el marido Ni enterado De que ella Tenía pendiente Una petición De un coso así Ya no hay Dos cosas ¿Qué estás hablando? No de acuerdo A que se mueve O que venió Antes de casarse Hoy en día No existe Dale O en día O antes O antes De casamiento O por casamiento A menos Que entre Quintoshim Y fin Y no peguen Un soñito Y te voy a estimar La escritura Y después Fui con la Está casada ¿Qué raro Y se mueve? Listo Y a la Jago Y se mueve Vamos